Hola a todos amigos de YouTube, aquí Daniel Giorgiani, bienvenido a un nuevo vídeo, que tal estáis? Espero bien, estamos en septiembre, eso significa un poquito más de frío, de fresco, eso es lo que necesitábamos todo yo creo, porque queremos salir afuera a crear contenido, a hacer nuevas cosas, así que por favor un poquito más o un poquito menos de calor. Hoy hablamos de dos nuevas cámaras y una lente, entonces sin imaginarse la importancia de este vídeo para toda la gente que estaba esperando este momento desde muchísimos meses, así que vamos a presentaros las cámaras, que son dos, que son dos, la Sony A7C II, el nuevo modelo de la 7C, y la 7CR, la nueva serie, la nueva arma de Sony en casa de la resolución. Y una otra lente, la 16-35 G Master II, una lente increíble por los amantes del gran angular. Por favor, no, 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 un segundo, mi gente, tengo que hacer una llamada. ¿Cómo es posible? Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar una cosa, ¿tú has recibido las cámaras? Sí, 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 la tengo. Ah, ¿la recibida? ¿Y cómo son? Uff, bastante buena, es chiquita, compacta, 8 megapíxeles, es muy parecida a la otra, sinceramente. Ah, yo pensaba detenerla, pero me han dicho que... ¿seguro que no? Nada, ¿la lente? ¿Tú has recibido la lente? La CR, y también tengo el 16-35. ¿Y qué te parecen? Ah, seguramente ya habré hecho el vídeo, ¿no? Ah, ok, ya la he probado desde un par de semanas. Perfecto, perfecto. Discúlpame. Pregunta a otro, Riedor, no sé. Ah, dale, gracias, 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 gracias. Chao, chao, chao. Habéis entendido bien, no he podido probar estas dos cámaras y no he podido probar la lente. Así que espero que Sony España pueda enviarme a mí también la próxima vez, no sé si sale alguna nueva cámara, una nueva lente para poder, digo, probarla. Y también hacer algún contenido para que pueda yo también meter mano. Así que, Sony. La idea que me he hecho es para estas dos cámaras. Son dos cámaras bastante iguales si hablamos de cuerpo. Son STC2, son STR. Son diferentes en el momento en el cual pensamos una, así, dos, C2 por el vídeo. Y la R, y para la fotografía, por la parte de la fotografía, tiene un sensor de hasta de 61 megapíxeles. Entonces, una brutalidad pensar que un cuerpo tan chiquito pueda regalar una calidad fotográfica así. También las dos son súper moderna, con el nuevo sistema de autoinfoque brutal, súper rápido, inteligencia artificial, o siguen donde queréis durante la toma. Es, de verdad, a nivel tecnológico son dos cámaras del 2023, casi 2024, así que son buenísimas cámaras. Pero yo no quería hablar de esto. Quiero hablar de la razón, el por qué un creador o una persona que quiere comprar, está empezando después de ver muchísimo vídeo, de ver muchísima noticia, en el comprar una cámara nueva para dejar después la lente. Estas cámaras yo creo que han nacido con la misión de hacer la vida del creador de contenido más fácil. Pero no el creador de contenido que es un creador de contenido fácil, de contenido que no sea tan difícil de crear. Pero yo creo que esto es para el creador de contenido profesional que quiera contar historias, que quiera utilizar de verdad una grande calidad y no llevarse un cuerpo tan grande, como puede ser, por ejemplo, lo de una Sony A7R5, lo de una Sony A7R5, que sí, podéis entender que no son cuerpos súper grandes. Oh, no, tengo que hacer la foto. No, pero creo también que el hecho de ser más compacta, el hecho de ser dentro de esta categoría de cámara, hace el trabajo más fácil en el momento en el cual, por ejemplo, tenemos dos cámaras, tres lentes en la mochila. Y puedo aseguraros que de viaje, he viajado muchísimo, y tener dos cámaras, tres, cuatro lentes, un dron, puede ser un poquito más complicado en el momento en el cual el viaje es un poquito más largo. Así que he querido pensar románticamente que estas dos cámaras son por la gente, son por los creadores, que quieren tener una grandísima calidad, pero también al mismo momento quieren dar grandes historias. Y esto también lo veo en el momento en el cual lo unen al 16-35 G Master 2.8. Esta es una lente que prácticamente llena la legenda. Yo creo que va a ser la top venta de este 2023, final de 2023, el momento en el cual saldrá. Y después del 2024 va a ser la lente, que seguramente casi todas las personas que hacen YouTube, que bloquean, que viajan. La intención de dejar salir estas dos cámaras muy parecidas en el cuerpo y con una grande calidad, juntos a una lente como esta, es, creo, la combinación perfecta para quien quiere crear historias de calidad. Porque al final la cosa bonita en el contar algo es dar calidad, no solo a nivel de tu ideas, pero también a nivel de calidad foto y vídeo. Ya he probado seguramente el 16-35, la primera versión que ya tengo. No me había dejado de enamorarme por un sentido de tamaño, era grande, salía bastante afuera cuando se le daba los zoom. Entonces, era como un amor, pero todavía no me había conquistado. Pero al ver que esta lente, tienes un cuerpo aún más chiquito, tienes la tecnología de una lente que sale en el 2023, entonces estamos hablando de un autofocus súper rápido, estamos hablando que no hay prácticamente aguante visto, ningún problema de breathing y todas estas cosas. Me imagino que va a ser una lente superior y no de poco a la primera versión. Y también el hecho de ser un 16-35, en el mío caso, es una lente que me ayudará seguramente a crear historias cuando hago mi vlog, cuando viajaré, ya que estoy preparando mi viaje, me estoy imaginando utilizando esta lente. Así que también el hecho de ser una lente 16-35 que te puede contar un grande campo abierto, un campo visivo más abierto, y también con un 35 concentrarse un poquito más su soqueto, es algo que me encanta. Y por esta razón creo que con estas dos cámaras es la combinación perfecta. Que teniendo una IFX3 y una Sony A7 IV, el hecho de pensar de poder comprar una Sony A7 CR, porque ya el lado video lo tengo, la IFX3 con 61 megapíxeles, que es una cámara de verdad brutal, también chiquita, podría ser también una Sony para cambiar mi Sony A7 IV. Así que lo estoy pensando. Esto es lo que pienso sobre la salida de estas dos nuevas cámaras y de esta lente. Si eres un creador de contenido que quiere un cuerpo más pequeño y no quiere quitar calidad, seguramente ir por una de las dos elegir en base a lo que os gusta más, si reparto vídeo o si reparto foto. Y también a los creadores que ya han visto este 16-35, soy seguro que en el momento en el cual saldrá muchísimo, cambiarán el modelo del pasado con este nuevo, ya seguramente habrá muchísima lente que estará vendiendo la lente para poderla comprar también, porque sale también con un precio bastante alto, pero yo creo que merece la pena. Y nada, dejadme saber, ¿qué pensáis vosotros sobre este tema? Y también si tenéis ya, habéis ya probado, algunos con suerte sí, o tenéis la intención de comprar una de las tres cosas. Nos vemos a un próximo vídeo. Chao.